Entonces, una vez estando aquí en la Ciudad de México, yo ya entrenaba y empezaba a dar mis primeras luchas. Entonces, mi papá quiso como que probarme a ver qué tanto conocimiento tenía, pues yo tenía un poco más de peso ya y un poco más de estatura que mi padre, empezamos a luchar. Y obviamente, mi papá no sabía que yo tenía algunas capacidades o cualidades o algunas aptitudes y empecé como que a medio doblarlo, pero obviamente mi papá con todo ese colmillo largo que tenía, pues no iba a dejar que su hijo de 17 años lo doblara y me ha metido un codazo que me atravesó el labio de lado a lado. Él lo hizo parecer como que fue un accidente, pero realmente lo que quiso es que yo me quitara de encima de él. Obviamente lo respeto porque fue una colmillada de mi padre y por no dejar que a lo mejor yo lo pudiera doblar, pero es que él no tenía como conocimiento de tal entrenamiento tan fuerte y tan arduo que nos había dado mi tío, que fue el mismo que recibió él. Entonces, teníamos conocimientos muy parecidos, por así decirlo. ¿Qué tal amigos de Sin Máscaras? Los saludamos otra vez con mucho gusto. Esta vez estamos en casa, Tona, ¿no? Estamos aquí en casa, en las instalaciones de Medio Tiempo, La Fisión, Canal 6, todo el grupo Multimedios Milenio, aquí estamos en esta entrevista con uno de los grandes luchadores que ha dado el Pancracio Nacional. Hijo de leyenda. Hijo de leyenda, claro, ¿no? Tejano Junior. ¿Cómo estás, Tejano? La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes, regresando a este recinto donde se han hecho varias entrevistas y pues bueno, contento de saludarlos a ustedes y listos para resolver cualquiera de sus dudas. Pero esta será la mejor, Tejano, te lo garantizamos. Claro, claro, claro. Bien pensado, Gudi. No aceptes imitaciones. Pues yo he venido aquí muchas veces. Oye, Tejano, pues háblanos de este proyecto Nación Lucha Libre, que no es que sea nuevo, sino que se reaviva, se reactiva. Fíjate que estoy emocionado, contento. Pues sí, la palabra es emocionado por empezar un nuevo proyecto en mi carrera. He tenido oportunidad de pisar las mejores empresas a nivel mundial y ahora esta que se está posicionando, se posicionó en su primera etapa. De hecho, en algún momento tuve una invitación en su primera etapa, pero todavía estábamos firmes en otro lugar. Entonces, no tuvimos la oportunidad, pero ahora que estamos en Luchadores Independientes, se hace la invitación para pertenecer a Nación Lucha Libre y pues obviamente con todo el gusto del mundo, creo que es un proyecto ambicioso que promete muchas cosas y pues para muestra fue la primera temporada, que fue un gran exitazo. Desafortunadamente, por cuestiones de pandemia y eso no se pudo concretar la segunda temporada, pero estamos de regreso y más fuertes que nunca. Oye, ¿qué veremos del Tejano Junior en esta Nación Lucha Libre? Esa es una excelente pregunta. Fíjate que el Tejano actual es un luchador que ya, pues no quiero decir que sea ya veterano, pero sí ya no soy el joven que empezó en el Consejo Mundial o cuando llegué todavía a AAA, pero creo que bien dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y la experiencia, el hecho de todo este año y meses que hemos estado en el ámbito independiente, trabajar con gente de mucha experiencia, de poca experiencia, de mucha calidad, de poca calidad, me he enseñado esa parte que a lo mejor no me había tocado. Porque, por ejemplo, trabajar en una empresa, pues trabajas con gente del mismo grupo, siempre estás trabajando con las mismas caras. Y ahorita estar en el ámbito independiente, una semana te toca trabajar con un LAPARC y otra semana te toca luchar con luchadores locales de alguna arena que te contratan. Entonces, no son los mismos rivales y al final de cuentas eso te hace que te exijas un poquito más a la hora de estar arriba del cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tienes que sacar la experiencia, porque tienes que sacar la garra, porque tienes que de repente acoplarte a compañeros que a lo mejor no son tan famosos como muchos otros, pero que traen mucha escuela y mucha calidad. Entonces, de repente por ahí te encuentras algún león rasurado y ahí es donde tienes que estarse y sacar bien las garras. Tejano, hablas de que eres un luchador, no viejo, experimentado. Pues platícanos, ¿cómo empezaste en la lucha libre? ¿Por qué la lucha libre? Tal vez había fútbol, karate, básquet. ¿Por qué la lucha libre más allá de que tu papá era tejano? Fíjate que en mi caso, pues yo soy tercera generación ya de familia luchística. Entonces, yo desde que tengo el primer uso de razón, me acuerdo de haber estado con compañeros de lucha de mi papá en arenas, acompañando las grandes funciones. Entonces, pues todo lo que lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que Dios me lo permita. Lo que he comido, vestido, conocido, vivido, fracasos, derrotas, virtudes, todo eso se lo debo a la lucha libre. O sea, todo lo que traigo vestido, todo lo que he tenido, todo lo que he comido, la gente que he conocido prácticamente se lo debo a la lucha libre. Oye, ¿qué tan difícil ha sido para la persona continuar con el legado de tu padre, el tejano? Sí, no lo veo como un problema, pero siempre ha sido como las comparaciones. La verdad es que yo en la vida voy a llegar a ser el luchador que fue mi padre. Mi padre fue un innovador de este negocio. Él cambió el estilo de lucha libre. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero cuando tuvo la oportunidad de convivir en el ring con Silver King, con el Dandy, se hacían llamar los efectivos o los cowboys. Ellos llegaron a revolucionar la lucha libre en muchos lugares, en el Torre de Cuatro Caminos, en la Arena México. Mi papá fue un revolucionario de la lucha libre mexicana y creo que ese es un mérito que a lo mejor mucha gente no lo sabe o no lo conoce, pero que es real. Entonces, honestamente, llegar a ese nivel de lucha libre el que tenía mi padre es un nivel muy grande. A pesar de que ya tenemos nuestros años de experiencia, creo que es complicado llegar a ese nivel. ¿Cómo era esa relación con tu padre? Cuéntanos alguna anécdota, algo que se te haya quedado. Híjole. El mismo, la misma persona que entrenó a mi papá, el vaquero, mi tío, que fue como mi abuelo, pero en realidad era mi tío, hermano mayor de mi papá. Fue el mismo que enseñó a mi papá, el que me enseñó a mí, el que enseñó a mi hermano Supernova, el que enseñó a un primo que luchaba como mi clan. Estuvo por ahí un tiempo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, los enmascararon. Entonces, mi papá no estuvo, sí nos entrenó varias veces, pero no estuvo como tan al pendiente de nuestro entrenamiento porque él era el que nos entrenaba, mi tío era el que nos entrenaba. Entonces, una vez estando aquí en la Ciudad de México, yo ya entrenaba y empezaba a dar mis primeras luchas. Entonces, mi papá quiso como que probarme a ver qué tanto conocimiento tenía. Pues yo tenía un poco más de peso ya y un poco más de estatura que mi padre. Empezamos a luchar y obviamente mi papá no sabía que yo tenía algunas capacidades o cualidades o algunas aptitudes y empecé como que a medio doblarlo. Pero obviamente mi papá con todo ese colmillo largo que tenía, pues no iba a dejar que su hijo de 17 años lo doblara y me ha metido un codazo que me atravesó el labio de lado a lado. Él lo hizo parecer como que fuera un accidente, pero realmente lo que quiso es que yo me quitara de encima de él. Obviamente lo respeto porque fue una colmillada de mi padre y por no dejar que a lo mejor yo lo pudiera doblar, pero es que él no tenía conocimiento de tal entrenamiento tan fuerte y tan arduo que nos había dado mi tío, que fue el mismo que recibió él. Entonces, teníamos conocimientos muy parecidos, por así decirlo. Esa fue una de las anécdotas que recuerdo con él, que al principio él me dijo, ay, discúlpame, fue un accidente, pero obviamente fue una cuestión de que él no iba a dejar que yo le ganara, por así decirlo. Oye, Tejano, ¿qué es lo más complicado que has tenido que vivir para llegar hasta donde estás? Híjole, son muchas cosas. En este negocio haces muchos sacrificios. De hecho, el tatuaje que tengo aquí en el pecho dice mi sacrificio y ese es el significado que tiene. Hay días en los que no puedes… hay cosas, compromisos importantes con la familia en los cuales no puedes estar por trabajo, navidades, año nuevo, cumpleaños, aniversarios. El hecho de hacer el sacrificio de desgastar tu cuerpo por agradar a un público, llevar un alimento a tu casa. A veces la gente… Esto es algo muy… No sé cómo explicarlo, pero es algo como muy… Al final de cuentas la fama es efímera. Un día estás en una arena con tres mil personas y todo mundo se quiere tomar una foto contigo y dar un autógrafo, que les des un autógrafo. Y otro día estás en un cuarto de hotel solo con todas tus dolencias, que no te puedes parar, que no puedes caminar, que te duele el hombro, que te duele la espalda, solo. Ese es el tipo de sacrificio, eso es lo más difícil que puede ser dentro de este deporte. Hay días en los que eres el rey y la gloria y hay días en los que estás solo y lastimado. Eso es algo muy complicado. Tejano, hablando de tu experiencia para los chavos que a lo mejor están haciendo sus pininos, que les gustaría ser luchadores, ¿tú les recomiendas que sí sean luchadores? Porque de pronto se escucha por ahí que a lo mejor los sueldos no son los mejores, las condiciones de trabajo, que las empresas tal vez no te arropen como deberían. ¿Tú qué les dirías a estos chavos que tienen ese sueño de ser luchadores? Pues a final de cuentas, si es su sueño y uno lo quiere alcanzar, la verdad es que obviamente lo apruebo, pero sí la lucha libre es una mujer muy caprichosa que a veces te da y a veces no te da. Y yo he conocido en el ámbito luchadores que tienen todas las aptitudes y los conocimientos para haber sido superestrellas y no lo fueron. Y luchadores que a lo mejor no fueron de lo mejor y son grandes estrellas de la lucha libre, sin herir susceptibilidades ni hablar de ninguno en particular, pero así ha pasado. Desgraciadamente la lucha libre no nada más se basa en cuestión de conocimiento, sino en cuestión de popularidad, de cómo le funciones al promotor en la taquilla. Pero argumentando esto, creo que si tu sueño es llegar a pisar un cuadrilátero o ser luchador, número uno, primero tener un sustento base, o sea, ya sea una carrera, escuela, algún negocio. Algo porque si algún momento tú no llegas a ser el luchador que tú sueñas, tengas otro negocio, otro conocimiento de dónde poder subsistir. Y dos, si en algún momento lo quieren hacer realmente bien y quieren llegar a ser alguien importante, busquen a profesores que realmente sepan, porque desgraciadamente este deporte, este negocio ha sido muy viciado por mucha gente que a veces no son lo más profesionales posible y te dicen, yo te hago luchador en tres meses y obviamente esos tres meses no llegas a tener una preparación mínima y por eso te lastimas, por eso se frustra a la gente porque no tienen los conocimientos, por eso llega o llega a ver tanta gente que habla tan mal de la lucha, porque son gente que se acercaron a la gente incorrecta, no les enseñaron del todo bien, les dieron la oportunidad de luchar, fue un fracaso total y salen diciendo, es que la lucha libre es falsa, es que la lucha libre no se pegan, es que la lucha libre es esto, eso es eso. ¿Por qué? Porque hablan mal como les fue en la fiesta. Entonces lo que les recomiendo es que primero que tengan una carrera, un sustento, una escolaridad, un negocio, lo que sea que quieran y segundo, si realmente quieren entregarle su cuerpo a la lucha libre, que lo hagan con personas que realmente estén certificadas, que tengan los conocimientos, obviamente estoy hablando lucha olímpica, guerrero romana, lucha de rendición y la lucha profesional. Oye, Tejano Junior, has estado en dos de las más grandes empresas de lucha libre en México y ahora eres independiente. ¿Es mejor estar como independiente que estar en alguna de estas empresas o con alguna empresa? Mira, actualmente, en mi caso, a mí sí me convino mucho el hecho de estar en el ámbito independiente, pero esto no es como que decido ser independiente y es un albur. Esto hace 15 años, no creo que hubiera pasado porque la lucha libre independiente estaba en el peor momento y si no eras o de triple A o no eras del consejo, pues la gente no te iba a ver a ningún lado a menos que fueras una super leyenda estilo Atlantis, estilo el Rayo de Jalisco, estilo Canek, de esas gentes que siempre se mantuvieron en un buen lugar y que la gente los recuerda desde los tiempos del toreo, etcétera, etcétera. Pero uno como luchador novato hace unos años estar en el ámbito independiente era fracaso total porque nada más había dos o tres promotores que realmente harían funciones de lucha libre, las promotoras fuertes que eran de Tijuana, de Monterrey y aquí la arena Naucalpa, pero no era suficiente, no era realmente suficiente, no había suficiente trabajo. Ahora la lucha libre independiente está a la alza. Afortunado o desafortunadamente a veces las grandes compañías buscan, pues obviamente y lo comprendo, es dar trabajo a sus luchadores, pero aparte también ellos tienen que pagar una oficina o tienen que pagar ciertos gastos en los cuales a veces se elevan un poco el costo de los programas y la lucha independiente, pues tú solamente haces el trato directo con el luchador, entonces te ahorras todos esos gastos extras que a lo mejor una empresa te puede cobrar y eso a los promotores como ahorita en el ámbito independiente hay muchos nombres de renombre, estilo cibernético, DMT Azul, Servidor El Tejano, Estelia Park, Doctor Wagner, mucha gente de mucho renombre, de mucha calidad que anda en el ámbito independiente, entonces de repente los promotores voltean a ver a la gente independiente, no a los de las empresas que eso a final de cuentas las empresas nunca van a pues a batallar porque ya las marcas ya están posicionadas, pero si la lucha independiente ahorita actualmente está a la alza por ese tipo de situaciones. Hablando del crecimiento y de la evolución de la lucha libre que pareciera a lo mejor está por ahí estancado, ¿cuál sería el problema? Las empresas, los luchadores, el público, ¿tú dónde verías que radica el que no venga ese nuevo boom, por ejemplo? Desafortunadamente y lo digo desafortunadamente porque si realmente abrieran un poquito las expectativas en caso de las grandes empresas y empezar a hacer combinaciones con gentes independientes entre mero triple A y consejo, eso podría llevar al negocio ahorita a niveles que a lo mejor nunca hemos tenido en la historia de la lucha libre. ¿Por qué? Porque sí hay mucho talento en todos lados, en el independiente, en el triple A, en el consejo, en el propio Arena Naucalpan, demasiado talentos, muy buenos y gente que va a seguir gente del consejo y gente que va a seguir gente de triple A y gente que va a seguir gente de independientes. Si hiciéramos una mezcla y jaláramos a todos esos públicos, imagínate qué boom sería, ¿no? Yo creo que ahí está el meollo de por qué esto no podría crecer más. Lo mismo lo ha dicho Alberto, nosotros no estamos cerrados a trabajar ni con gente de triple A ni con gente del consejo, ellos son los que tienen problema con trabajar con nosotros. Entonces, yo la verdad es que no hablo mal de ninguna de las dos compañías porque en mucho tiempo le dieron de comer a mi familia y estoy muy agradecido con ellos, pero si abriéramos un poco las expectativas en ese aspecto, yo creo que podríamos hacerle mucha mella a grandes compañías hasta americanas. Oye, déjanos, Junior, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con el niño que soñaba ser luchador y que empezó en el mundo del pancracio, si te lo encontraras, ¿qué le dirías? Híjole, es una navaja de dos filos porque, como te lo digo, gracias a la lucha libre he vivido muchas cosas que en la vida pensé vivirlas, viajar por todo el mundo, conocer grandes personas, grandes personalidades, ser parte de esas personalidades a veces, pero también está mucho en juego la salud, tu forma, tus lesiones físicas, tus lesiones mentales porque también esto te provoca lesiones mentales. Aunque no dudaría en volver a ser luchador, creo que tomaría como ciertas reservas o a lo mejor me cuidaría un poco más porque tú sabes que cuando eres joven nada te duele, todo está bien y haces cosas que a lo mejor de repente no debes de hacer o te debes de cuidar más y no lo haces porque sabes que un día te dolió una rodilla y te tomas una pastilla y otro día estás bien pero son lesiones que se van acumulando. Entonces, sería un poco más cuidadoso a lo mejor en ese aspecto. Tejano, ya para cerrar esta entrevista agradecerte que hayas venido y que hayas aceptado esta invitación. Me imagino que el retiro en cualquier actividad, en cualquier profesión debe de ser complicado pero de pronto vemos a luchadores que fueron leyendas que ya son grandes que siguen luchando que tal vez ya no están en las mejores condiciones. ¿Qué opinión te merece esa parte y si tú ya tienes proyectado tu retiro porque como lo has contado en otras ocasiones me imagino que tú además de la lucha libre pues tendrás otras actividades. La verdad es que como dices no es fácil pensar en un retiro pero tampoco es como antes que pensabas que hasta que el cuerpo aguantara. En mi caso yo tengo más o menos un plan de vida que no sabemos realmente si se pueda llevar a cabo o no pero tienes un plan de vida en el cual pues tengo la intención de retirarme todavía en plenas facultades porque la verdad respeto mucho a compañeros que todavía están en activo y la verdad es que los vi de niños luchar me volví luchador tomé experiencia como luchador y ellos siguen luchando o sea de verdad mucho respeto para ellos son leyendas de la lucha libre pero debe de haber un momento en el que la gente se merece todo un respeto y tener la mente clara y ver que ya no es momento de seguir en un cuadrilátero en mi caso yo tengo bien claro en qué momento debe de ser justamente tú tienes que dar cuenta en cuestión de que pues los lugares las cualidades físicas que ya no te den para arriba de un cuadrilátero y estar bien bien claro en el momento en el decir adiós no va a ser fácil nunca ha sido fácil pero sabemos que tenemos que hacerlo por un respeto al público y por un respeto a mí mismo o sea a lo mejor en algún momento yo quiero llegar a jugar con mis nietos en buenas facultades y no estar en una andadera o en una silla de ruedas ese es el momento clave y crucial en el cual debes de decir adiós ya por último de mi parte Tejano Junior pues cuáles son los sueños las metas a corto mediano y largo plazo pues mira ahorita a corto plazo igual volvemos a tomar el tema de nación creo que es una puerta más para que vean lucha libre diferente salir de las dos casas que siempre tenemos a la vista ver un elenco de luchadores completamente renovado completamente diferente y hay oportunidades de crecer como luchador de nación y esa es mi meta a corto plazo ahorita seguir la carroza de nación y hasta donde lleguemos y si se puede que seamos campeones mundiales en esta empresa también como lo he sido en otras con mucho gusto mediano plazo obviamente ya estoy en cuestiones de ser emprendedor ya estoy viendo en cuestiones de un negocio de ahorita que todavía tengo la oportunidad y que estamos en el ojo del público aprovechar esa situación para poder emprender algo y en el futuro pues espero ya tener mi casa en la playa y estar viviendo nada más de mis rentas nos invite ¿no? no, vámonos allá hacemos el sin máscaras ahí en la maca imagínate una chelita acá en la maca el solecito los bikinis preocupándonos por a qué hora nos cierran el oxo es correcto es correcto pues amigos de sin máscaras como siempre es un gusto poder saludarlos sus redes sus redes sus redes claro que sí todas las redes están verificadas desde facebook twitter instagram y por ahí también tenemos en tiktok esa no está verificada pero ahí estamos también perdidos y el only fans el only fans ese próximamente porque si empiezan a bajar las luchas hay que tomar dinero de otros lados pues así estamos así estamos nosotros para todo hay oye con todo respeto por el señor no tengo el gusto pero si pedrito sola va a abrir su only fans que no lo abramos nosotros claro para marcas es correcto pues muchísimas gracias tejano por estar con nosotros un placer y vámonos corta corta cortale gracias por sintonizarnos no te pierdas los capítulos anteriores de sin máscaras no te pierdas 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 Gracias.